LOS MINIENES LOS MINIENES LOS MINIENES LOS MINIENES LOS MINIENES PERFECTO LOS MINIENES LOS MINIENES Tiempo, un miro perfecto Hago masajes a la base porque siempre estoy contento El rap siempre represento Te veo a los otros y noto que no hay talento A ver que nivelo, nivelamo El mío es como un masaje tibetano Hermano, 16 hago el siguiente en Londa A la comba, te estoy enrollando el cuerpo con una anaconda No hay quien se esconda, la derecha de Mayweather Cuidao, ojo, sombra Yo aquí va al boa, soy la boa constrictor Esto es la dirección que yo soy el director Yo lo siento muy perfecto En la curva y en la letra siempre voy directo Te estrellas, te miro a la cara, puta Hoy artes como Pompeyas Ando pendiente de damas bellas Velocirato no frena Si ves mi cuello, tengo medallones Si ves mi cara, sonrisas y decepciones Si entras en mi casa, siempre vas a tener un plato macarrones Si vienes pa' mi casa, te invito la cunda Medallones en mi cojones, siempre nega Hay macarrones, eso de por vida Yo por mi familia, un plato pa' toda la vida Yo pa' mi familia y pa' mis penas Si no creas buena, soy un marco a toda vela Hermano, a ti de perder y te llegó la hora Yo la copia del rap, tú eres la copia del mora Eres una copia barata, pedazo de lata Soy Big Papa, levanto solapa Tengo tres platas, clavando las estacas Soy Big Bang, cobrando siempre plata Tú levantas la solapa, yo soy rapa y policía Yo le levanto toda la capa Me llevo rapea y destaca No se pagan tu banda, se beben de petaca ¡Bien! 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 Se toca contra el SIAC y por eso no me frustro Porque a estos TOLIAKOS ahora les asusto Que si, que les haces mucha gracia Pero tú les haces gracia TOLIAKOS y yo les gustó Si tu les gustas pero no vayas de sierra Y hoy te vas a ir en la primera En la última batalla que tuve contigo al llegar a casa Tuve que comprobar si tenía la cartera Si tenías la cartera, eh, pero vaya muy lento Yo no te robo a lo discreto Porque el mayor valor de la calle es tener con el resto respeto Pero es que eso me da igual, justo es un normal Yo te voy a ganar, no me van a agarrar Pero yo me voy contento por escuchar a la gente en tu nombre gritar Loco, que hasta me das asco Eres la decepción y en tu mente hay mil atascos Y encima tú con lo que soñabas Es con que tu bandeja de entrada sea la del astro No sé quién es ese estilo Pero por eso eres tú, te digo ¿Qué es lo que hay, puto Julay? Tus sueños que te vuelva a invitar al post-anjor de igual Que eres muy guay Que sí, que sí, que muy bien, freestyle Pero, qué cabrón, yo seré Roma Gallardo Tu mentalidad de box y tu mentalidad de instituto La verdad, eres el más puto Soy el kite, el KJ, vengo a las batallas un minuto Me pongo porrito, me creo Naruto Me creo Naruto Pero no sabes la fuerza que combiné Conoces a Roma Gallardo porque te pasas el día haciendo gallardas Con la gata de Schrödinger La verdad, que el día te vas al traste Pero tú eres vergonzoso Hoy te dejo pasar porque soy gallardo y caballeroso Un aplauso subido A ver No puede ser tan desvergonzado Bien El jurado tiene a Kai Piyasaki Benedicto en 3, 2, 1 Y tenemos réplica ¡Gracias! 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 Te vas a la mierda, se ve que te timblan las piernas Que si, que yo te doy fuego, no sabes la fuerza con la que llego Ten cuidado Samurai, porque ya está tu propia espada, siente tu miedo ¡Bien! ¡Bien! Después de la réplica, Kai Shaki, crédito de cura de 3, 2, 1 Se lleva Kai, un fuerte grito para el santo Yo rapeo para ver a mis colegas, aquí Lo que me gusta es rapear, no ganar, si ganando total, rapeo de más, papá Pa' rapear de más, yo prefiero desvelar ni conseguir volar Y que me corte las alas y estoy a punto de llegar Y no soy como Crono, controlo el sistema solar Ey, pero que hay, yo quiero volver atrás y no soy más fly Me la espera, hermanito, yo le traigo style Soy el mismo, girendo de gesto peor y haciendo con Kai, bye Ay, ay, como haciendo con Kai Que se pone justo a saber ni dónde está Yo no soy tan y más fly, ni lo quiero, chaval Que con Meloria me gustó más cuando vuelvo a soñar Hey, yo, check my list Paz para quien me zafó de comer y dormir A mí no, 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 para mí todos son kings Para mí todo es bien real Quien me enseña dónde comer y dónde dormir Pero no das paz para quien me enseña a vivir Con lo que cuenta el trabajo, para quien sabe vivir Sí, hermanito, el mío es con quien yo rapeo hardcore Y a quien le digo, calla, pilla el barco Sí, me tienes harto Y no me da para tanto, sigo esperando Sí, pero tu pato ya no tiene ni velas Así que para tu hielo, yo te traigo dos velas Sí, tú falla uno y tú no te lo creas Porque pronto bajarás De esa falsa espera De esa falsa espera, tú me espera A mí me la pela, loco, vienen las mareas y están vivas Hermanito, ¿qué cojones quiere que te diga? Si hay dos niggas, pues los dos reman Última Las mareas están vivas Que hacen algo más que tus putas rimas Así que por favor, piérdete en la guía Al puente de grande está cerca, yo que estoy tu guía Bien, con Mateo Submío Bien El jurado tiene a Ace y a Ator Predicto en 3, 2, 1 Se me lleva a Ace, un fuerte ruido para Ator Mucho amigo 1 ¡A dic esta Teresa! ¡No os llevamos a Cargadarte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡ mmm, 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 mmm tellement in de Microarım Que te voy a reventar Me está esperando en la puerta del bar He bajado autoestima, pero he subido mi rap Sí, 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 has subido tu rap Pero parece que no entiendes que eres un poco idiota Te mides con J y es tan bueno que en vez de tirarte tu ropa Espera a ver que sale de tu boca En la calle, estás muerto, inerte Saco la lengua, la lengua de la serpiente Tú eres la J, serás la J pa' siempre Pero yo doy la J directamente Sí, 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 eres un mal humano De hecho estoy viendo el universo en 14 planos Hablas de la lengua retrasado pa' los secretos Desde Idara hablas y salen lenguas de las manos Yo he equivocado, ha dicho que ve 13 mundos pero planos Está claro que he ganado, yo lo he cambiado He creado mi mundo humano Sí, sí, has creado tu mundo humano Pero había un agujero y era ese el de gusano Yo me reto para entender lo que entendimos Vivimos en cueva y las pintamos, nos movemos, desplazamos Mi boca es de miñoca, la tuya es de idiota, es de que no entiendes nada En la miñoca donde la gente saltaba, otros fuman porros Tu cerebro en modo ahorro ya no entiende nada He venido sin fumar y con agallas, a diferencia de tú contra los mayas Has creado tu calendario, pero yo he creado mi alma Has creado tu alma, brother, pero no entendiste varias de estas versiones Agujero de gusano con los mayas, ahora entiendo lo de tu cara El mundo también tiene errores Bien, el jurado tiene a Abreo y a Jota, en el 3, 2, 1 Nos lleva a Jota, un buen ruido para Abreo En el 3, 2, 1 Me cuento aguantas, dime si vienes puesto de farla Que me ya me da igual, por eso no aguantas A los raperos que me salen de la tarta Los ahorco con la gold chain de la que tanto fardas Ya que tanto guarda, no guardo nada Entonces que me estás contando, no me cuentas cuantas Me siento como Messi en el Bernabéu Me marco tantos, me gritan tantas No te cuento, me levanto entre las pautas Te comiste el cuento, pues seguiste la flauta No entiendes nada, ya no sigues las pautas En la peli de tu vida, no explíxme y ponle pausa Yo le pongo pausa, le pongo lento Por eso ahora mismo, yo voy sobrado de talento Lo tuyo es abono pa' mi huerto Lo tuyo es mierda, lo mío es cierto No, yo, lo mío no es abono pa' mi huerto Lo mío es José Bono, tengo amor por mi gremio No, no entiendo, tan solo entiendo El universo y sus múltiples complejos No me siento, no me siento Que me encuentras rapero En serio me estás hablando de tu propio gremio Y en la casa del herrero hay cuchara de palo En la casa del madero hay barra de hierro No hay hierro, ya no hay doctrina Tanto lobo son mis barras para ti, gordina Aquí te pierde las mañanas la cafeína En cuchara de palo no puedes tifar cocaína Voy a tifar la cocaína Te doy tantas vueltas como el huracán Catrina Y tú, hijo de puta, el sueño de tu vida Es que entre en tu vena pa' tener una heroína Dije que me da vueltas, cuentas eso, mano Me tienes aquí enfrente, yo soy un reptiliano Eres la peonza del niño de tercer grado Te crees importante en la mano del mexicano La mano del fruto mexicano Enlazo tu terminación, hermano Y ahora yo me saco el labo No me hables, gilipollas, de esos pavos Que yo soy un Beyblade, te doy vueltas en tornado ¡Tiempo! Bien, el jurado tira a Ruiz a el ALK 3, 2, 1 Se la lleva a Ruiz, un buen trito para ALK ¡Bajo! Agentes, la que es la última batalla ¡Venga, vamos! Una maleta de ropa ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! El Tomás provisa, eso se ve El terramero retrocede, eso lo sé Lo siento el negro que se llama LP No sabe ni cómo se exhibe el SD Si lo sé, tú lo sabes bien demasiado Tu cuerpo parece demasiado agrandado Hace la pista y así he llegado Te vas por el mismo lugar que habías cruzado ¡Ey! Loco claro porque siempre vuelo pa'l camino Porque no se me cruzan las rayas del destino Pero da igual porque yo no te oprimo Simplemente tengo un estilo que lo saco y lo defino No lo defines, no vale el empreine Juntera siempre, así hace más levers ¡Ey! Desde este lugar, si a la calle no quieres bajar Ya sabes de murmurar ¡Ey! Lo siento gay, loco, te espanto Con estilo muy bueno, loco, eres la zorra Además de tu novia que también puso los cuernos Y te pusiste una foto de ella encima con la gorra En tu cago la jona, pero tu caso era demasiado extraño Tu culo cabe más de nueve colas ¡Ey! Te hago daño, no me jodas Con tu cuerpo se hacen más de mil tortas ¡Ey! Yo soy un ovni, buen movimiento, equipo en hockey Lo siento negro, mira como llego así Porque lo mío es bueno, el mejor, llama a la pol Que te calles, eres un hater De más big techo hacia donde pierdes, hacia el puto Heysen Lo mismo de siempre, lleva Heysen Que yo sí que sé manejar este ambiente ¡Ey! Tú manejas el ambiente, pero eres una perra Y en el hilo sí es potente Por eso ya te aterra, vas de frente Yo el teniente cuando llego no se niega Yo soy tu padre y también la madre tierra ¡ÚLTIMA! Y reflexiones Yo soy el terrateniente ¡Venga, hazme diez flexiones! ¡ÚLTIMA! Me tienes enfrente para este bruto rap Yo sí tengo la mitad de las condiciones ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bien Un grano tiene a Romi, tiene a LP Perdido en tres, dos, uno No hay réplicas por rotativo ¡Replicas! ¡Acabó! LP, empieza LP ¡Vamos de base! Pero gente, esto no se puede quedar así. Me llamo de gremotos, otro sangre. ¡Vamos de base! ¡Vamos! Pa' que sepas cómo se hace y no lo escribas en textos. ¡Ey! Yo, con qué pasa, no te conformas, no besas tu rival, hay otras formas de decirme mago. Te apago, lo notas, porque tú más tienes estilo bueno y elevada. La nota. ¡Sí! El mago te conforma, charla. Mira a quién no lleva las mangas. No me jodas y tú estás viendo hentai, aunque te conformas con el manga. ¡Ey! ¿Qué parlas, hablas de Charlie? Yo ya no me acuerdo, yo ya no estoy cuerdo, pero tú estás muerto. Lo siento hermano, yo no fardo, yo sueno como Charlie, tú eres el bastardo. Cuando eres Charlie, sí, tengo el hígado como el puto Charlie, sí. Quieres que te pierda aquí, sí. No hay nada que hablar, tú eres el jam, pero yo el ink. ¡Sí! ¡Sí! El ink y el jam, el free stick que va con el skills que te dan, no puedes nivelar. ¡Sí! El detalle, loco, donde vas lo pillo, yo no estoy muerto ni vivo. El limbo. ¡Sí! El limbo si lo pillo, tú brillas más de 100 bocadillos. Al día y lo digo, te lo tira, chivo. Vente, se me cruzan los cables, deficiente, loco, sigo. ¡Venga! Lo siento, mira que eres retrasado. Eres un deficiente, no sueltas improvisado. ¡Sí! Además que lo siento, loco, mira como está claro que todos tus cables en el fin se te han cruzado. ¡Sí! Se me cruzaron, pero mira las luces, te lo apago y invierto las cruces. ¡Sí! Mejor que no hagas nada, solo es el pasado donde yo vi esas luces, de luces. ¡Última! Un cortocircuito, yo gano el corto en el circuito. Tranquilo, no lo comito. No puede que a joderme, hermano. Fácil que te gano y te lo he dejado claro. ¡Concierto! ¡Bien! Después de la réplica, Tommy va a ser el perrito de un sur. ¡Tres, dos, uno! Tenemos tres Tommy, por lo tanto se la lleva Tommy. ¡Un fuerte ruido para él! ¡Bien! Yo la rompo solo, papi, no me encaja. Con estos ráferos, primo, no se compara. Porque aquí estamos los buenos, esta es la vaina que encara. ¡Yo! Me encara, te encaja. Yo con la caja le doy cuajo y de repente te doy paja. Porque, papi, es que te pasa. Si yo el cabrón que siempre te la lía, el más me anuja. ¡Ay! Te la lía, el que te la encaja, el que la faja. Es que cuenta el pajo, lo mete en caja. Lo cuanta todo, loco, está tranquilo en casa. Contando grasa, moviendo masas. ¡Ah! ¿Pero qué te pasa, primo? Si siempre está en casa, estás matando al activo. ¡Domino! Te perfilo lo que digo en el ritmico y tú eres solo un lactobífido. ¡Yo! Yo no mato, yo cambio pensamiento. Yo hago que cambien de bando en un momento. Para que lo piensen y luego le den la vuelta. Esto es la vuelta a ti, crista, y no me llegas. Que le den la vuelta. Yo estoy por el corner haciendo rap que tiene corna menta. Porque quizá cuando entra, siempre te penetra. De fene está el 3LGB, es que se es majestual. ¡Majestual, broda! Si estás en el corner, cuidado, papi. Si eres el Barcelona, porque te la llevan todas. ¡Va a estar sin negro! Entro más fácil que a jugar a la consola. ¡Consola! Pero, mira, fela. Me llaman Barcelona, me quieren por mi casera. Está toda mi casera entera. Mordiendo es la llena. Tú miras a la luna y nunca te está entera. ¡Venga! Pero tu cantera a los talones nos llega. ¡Ay! El mundo se mueve al dedo de la moneda. Y eso es una cosa que de pequeño no enseña. ¡Última! Al dedo de la moneda. Al dedo de donde la mía anida. Si pides la bacteria que te entra, es que te muerde a ti porque no te deporte. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos a mi gente! ¡Bien! El ciudadano tiene a Gález y tiene a Skull. ¡Tres, dos, uno! Se le lleva a Gález, un fuerte por filia. ¡Aquitocobia! 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 ¡Tres, dos, uno, let's go! Primo, tienes a Espartaco en la arena de Batiatos. ¿Qué te piensas? Pa' mí, tú eres un pacuato. Me hablas de nantes, un neonato. ¡Yo un neonato! En el neoplasmo, como neoplasmo, creas buenas que incluso te evocan al orgasmo. ¿Y por qué tú? Porque tan solo eres un asco. La diferencia entre mi frí es que el mío tiene aplausos. El problema es que si tú hablas del orgasmo, creo que estás hecho de ectoplasma. Veo que ves dos no plasmas. Y mi palma en tu cara plasmo. Estoy hecho de ectoplasma, pero estoy en la muralla de Troya, la polla como Héctor Plasma. Muy bueno en cabana, pero no basta. Te estoy machacando el aro, reviento la canastra. Esto es alquiler contra Héctor. ¿Con Patroclo muerto? No lo veis, no entiendes cierto. Tú muchos cuadernos, yo mucho cerno. Cuaderno rubio, pero el diluvio no llega. Estalla el Vesubio, Pompeya, la vida es bella. Tú no eres bueno, eres un nini. Yo soy un hippie. Estoy pintando en un tren, un buen graffiti. Este a un ninibeo. Te hago arder como ninibeo. Me hablas del cuaderno rubio, pero tú te inflas como el rublo. Se está pasando en el cuerpo, te estás haciendo daño, ya estás muerto, eres parte del rebaño de mi huerto. Yo me estoy haciendo tanto daño, pero he vuelto. Brandon Lee ha llegado el cuervo. No entiende nada, pero vai free. Lo que pasa es que bailo como el Whitey. La primera se baila en el cypher. Y yo soy Bill Cypher en el free. La primera se baila en el cypher, pero vanas están silbando las. Escucha a Nirvan, broda, escupo toda la rima que ahora mismo te marcará tu soga. No hay prórroga, el final nos interroga. Última batalla de dieciséis avos. Antes, Alcabuz, 3, 2, 1. Está llevan antes un buen segundo para Alcabuz.